El 29 de junio, todo el pueblo de Cuba festejará el inicio del verano Bailando Casino, celebrando la hazaña de haber logrado dos récords mundiales el pasado 5 de mayo. Las plazas, parques y calles se convertirán en pistas de baile para disfrutar a lo cubano. Para más información, puede dirigirse a la Casa de Cultura de su municipio o contactar al número en pantalla. Los casineros cubanos se ponen modo verano, retomando el son Bailando Casino.